Estamos haciendo un torneo para estrechar los lazos de amistad de todos los pescadores y que tengan ellos conocimiento que el municipio de Choiz, a través del presidente municipal Juan Raúl Acosta Salas, está fomentando esta actividad con el firme propósito de tener mejores expectativas en la pesca deportiva, que la gente por lo menos un fin de semana se reactive en la economía y particularmente que la cultura deportiva vaya cada día en aumento. Eso es lo que hace el presidente, echando los lazos de amistad con los hermanos del fuerte Aove, Guamuchil, Guasave, Tumacal, Mazatlán, el sur de Sonora y el sur de Chihuahua. Y ahí es algo fundamental en cuanto a los trofeos, son trofeos de muy buena calidad. No hay ningún premio económico, sino los pescadores quieren el reconocimiento a su esfuerzo que hacen durante el día de pesca y eso es lo que nos motiva a nosotros a darles muy buenos trofeos. Ya hemos estado en contacto, ellos nos animaron a hacer este torneo y particularmente porque el presidente tiene la idea y el firme propósito de que todo mundo conozca la presa que por primera vez está a su 100% de su capacidad. Prácticamente son las mismas reglas, en algunos casos va a cambiar, se les va a decir en el momento, pero la idea es que aumentarles la cultura deportiva también a ellos, que ellos mismos sientan que están pescando y que sean ellos mismos los que sientan realmente que la presa ellos se la merecen. Gracias por ver el video.